Rosita Quintana, la reconocida estrella de la época del cine de oro, falleció la madrugada del lunes 23 de agosto luego de ser hospitalizada y sometida a una cirugía para extirpar un tumor de tiroides. Aunque se informó que la actriz de 96 años se encontraba en condición estable y se estaba recuperando, desafortunadamente se confirmó su muerte, pero no se proporcionaron más detalles. Así lo informó el reportero Joaquín López. Lamento informar la muerte de Rosita Quintana, actriz de la época de oro del cine mexicano, Descanse en paz, expresó mi más sentido pésame a su familia y amigos. Aunque aún no está claro dónde se llevará el funeral, antes de su fallecimiento una persona cercana comentó que la actriz deseaba que su cuerpo reposara en la Catedral de México con su esposo Sergio. Tras darse a conocer la lamentable pérdida, el mundo del espectáculo reaccionó ante la muerte de la primera actriz, entre ellos la reportera de entretenimiento Patty Chapoy, dedicó unas palabras en la red social para conmemorar a Rosita. Lamento la muerte de la actriz Rosita Quintana, una de las grandes figuras femeninas de la época de oro del cine mexicano. Envío mi más sentido pésame a su familia. Igualmente, la Asociación Nacional de Actores, ANDA, expresó su sentido pésame a los familiares y amigos de la actriz. Así lo comentó. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra sindicalista y colega Rosita Quintana. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descansa en paz. La actriz de 96 años fue hospitalizada desde el mes pasado y estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Estar Médica de la Roma. Rosita ingresó en el hospital con una infección de garganta y sus problemas de tiroides complicaron su condición. Esta actriz y cantante nació en Argentina, tiene una destacada carrera en México y en películas como Cuando México Canta, en 2016 ganó el premio Ariel de Oro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.